¡Ale! 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 Bueno, estamos trabajando con una secuencia en donde observamos los trabajos que se realizan en el campo y en la ciudad. Y bueno, dentro de la ciudad comenzamos con un recorrido por el barrio, todo lo que es cercano a la escuela. Y obviamente nuestra escuela queda muy cerca de la cooperativa, entonces rescatamos justamente los servicios que brinda esta institución. Y justo una cooperativa, ¿no? Está bueno que los chicos empiecen a conocer de qué se trata. Exactamente, justamente con sus familias estamos observando todos los servicios que brinda la cooperativa, el trabajo en equipo, en conjunto. Y bueno, han rescatado con sus familias todos los servicios que está brindando y ellos mismos lo pueden observar ahora en forma concreta, haciendo todo el recorrido por la cooperativa. Tobias. ¿Cuántos años tenés Tobias? Seis. ¿Y a qué grado vas y qué escuela? Escuela 4. ¿Qué te pareció este canal que estás visitando hoy? Bien. ¿Qué mirás en la tele vos? No mirás tele. Miro tele, pero miro cualquier cosa. Antonia. ¿Cuántos años tenés Antonia? Cinco, seis. Contame un poco, ¿qué salieron a hacer hoy? Salimos a hacer una excursión para aprender cosas. ¿Qué aprendiste? Aprendí que hay que hacer cosas acá. Por ejemplo, hay que hacer muchas cosas porque llevan el internet a las casas. ¿Te gustó el canal de televisión? Sí, porque es gracioso. Aarón. Aarón, qué lindo nombre. ¿Cuántos años? Seis. Contame un poco, ¿qué salieron a hacer hoy, Aarón? Salieron a pasear un rato. Sí. ¿Te gustó este canal? Sí. ¿Te gustaría trabajar en televisión? Sí. ¿Qué fue lo que te pareció más divertido acá? Eh... ¿Dónde vos no? Chino. Chino. ¿Nombre? Lucas. Lucas. ¿Qué te pareció esta visita? Bien. ¿Te gustó el canal de tele? Sí. Borja. ¿Borja? ¿Te gustó este paseo? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó del canal? Chino. Mmm, no sé. ¿A quién le manda saludos? A mi papá. ¡A mi papá! ¡A mi papá! ¡A mi papá! ¡A mi papá!